Tener un buen trabajo No dedicarme a esto que me hace muchísima vergüenza Bájate de este carro pero ahora ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Déjame trabajar ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya te explico en el campo Este colo tío saca de un burdel Mami, cuidado con lo que dices ¿Seguro no quieres pasar la noche conmigo? Esto ya es el colmo, Wilson ¿Te desapareces toda la semana? ¿Y qué? ¿Para decir que has estado en la playa? ¿Y después? Hijo, ¿hasta cuándo te esperamos? Ya no estás tan muchachito Te hemos dado todo gusto Pero ni siquiera en la secundaria acabaste ¿Y qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Porque es un holgazán No sabe hacer nada Encima no le duran ni las novias Pero eso sí te voy a decir una cosa, Wilson Te voy a decir una cosa Escúchame bien Si tú no cambias tu actitud Yo te voy a botar de patitas a la calle Sin ningún centavo Pero mamá, papá ¿Qué quieres que haga? Me exigen muchas cosas Déjeme cumplir por lo menos con una Una sola cosa queremos Una sola Que tengas una novia ¡Nada más! Pero es que ustedes son tan exigentes Que no les gusta a nadie para mí ¿Exigentes? Menos, tráenos a cualquiera Tráenos la que sea Pero ella sienta cabeza Mira, a estas alturas no nos importa Cualquiera que sea Está bien Se los voy a conceder Pero yo no quiero que me estén recriminando nada Hoy mismo van a conocer a mi prometida Hijo ¿Qué es en serio? ¿Eso quiere decir que sí tienes novia? ¡Ay, qué emoción! Voy a prepararlo todo Y para conocer a mi nuera Ese es mi campeón Muy bien ¿Y ahora de dónde me saco una novia? Ya sé Ellos prometieron no juzgarme ¿Quieren que les presente una novia? Eso van a tener Eso les pasa por fastidiarme tanto Hola ¿Cómo? ¿Listo lo que estábamos esperando? Estoy bien ¿Qué es lo que estábamos esperando? Hola Hueles a niño rico Por lo que veo Tú no estás aquí buscando placer ¿Qué es lo que quieres? No te equivocas Estoy en busca de otra cosa Y te tengo una propuesta súper interesante Quiero que te hagas pasar como Mi prometida delante de mis padres Mira, mira A mí esos jueguitos de niño mimado No me gustan Si quiero por esto Realmente Creo que sí me conviene ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya te explico en el carro Vamos Ok Hijo Hijo ¿Al fin llegaste? Hola hijo ¿Cómo estás? Papás Cuanta elegancia la de Francia Tranquilos Solo la presentación de mi novia No quiere decir que con esto me voy a casar Pero hijo Estoy tan emocionada ¿Por qué? Por primera vez Voy a conocer a tu novia Y la sorpresa que se van a llevar Cuando la conozcan Sí, pero ¿Por qué no la trajiste de una vez? Sí, sí la traje Solo que tiene un poquito de recelo Al pasar Cuidado con hacerle algún tipo de desplante ¿Sí? No hijo, no No, tranquilo Tráela, tráela Hazla pasar de una vez Mi amor Mucho gusto Espegritos ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que yo los quería conocer Mucho gusto Uy, qué delicia Uy, ahí está este pollito tan solito Que ves No, esta necesita que yo le dé un mordisco ¿Pero qué has hecho hijo? Hijo, tenemos que hablar Sí, vamos a tu cuarto Vamos Por favor Sigue Acompáñame Esta vez rebasaste ese límite de tus acciones ¿A qué mujer viniste a meter a la casa? A mi novia, ¿quién más? Tu novia Ella no es tu novia Parece que lo has ido a sacar de un burdel Mami, cuidado con lo que dices Ustedes me obligaron a traerla Y me prometieron que no le iban a hacer ningún tipo de desplante Vamos a conocerla, les va a encantar Bueno, para los papás Es un encanto Es un encanto ¿Qué es el sabor? Todo el pollo ¿Pues? ¿Se huea? No, no Esa es la huella ¿Puedes, señorita? ¿Puedes, señorita? ¿Dónde es el cuarto que me voy a quedar? ¿Ves que lo voy a charlar? Mami, no Por favor, Dios mío Ayúdame Ya no quiero continuar así Ay, pero alguien tiene que Tiene que ayudar a mi hermana Por favor, te lo suplico Te prometo Te prometo Que por uno de estos días La voy a ir Amén Amén Pasa Después de todo estoy aquí para complacerte Perdóname, no quería ser Inoportuno Solo Vení a entregarte esto Déjalo ahí ¿Seguro no quieres pasar La noche conmigo? Mira, no me malinterprete, ¿sí? Yo no soy el mismo tipo de hombre Que tú estás acostumbrado a pasar Así que permiso Ten buenas noches Mi amor Ve para que desayunes Ay, es que acaso aquí también desayunan Uy, ¿en mi casa? Uno se tiene que levantar Hasta el mediodía Para de una vez almorzar Y evitarnos el desayuno Mamá, otra vez este jugo Ya te he dicho que a mí no me gusta esto Pero hijo, ¿qué te pasa? Si este es un jugo saludable Debes tomarte Mamá, entiende ¿Estás sorda o qué? Yo no quiero este jugo Llévatelo, no quiero ni verlo Ay Encima de que no trabaja Todavía es más exigente Yo me voy mejor Me voy a trabajar Hijo, ¿qué te pasa? Sabemos que esa muchachita que trajiste No es tu novia No sé si nos quieres retar o cuál es tu plan Pero estoy segura que muy pronto te vas a cansar de ella Mamá, entiende Ustedes me dijeron que trajera a quien sea Porque si no me iban a desheredar Yo sinceramente no estaba dispuesto a quedarme sin un centavo Por favor, hijo Ya déjala que se vaya Si hay que pagar Págale lo que quiera Pero ella no es de una buena procedencia No tiene educación No sabe ni hablar Ni sabe cómo comer Mira, quiero que la lleves y la dejes En el mismo lugar de donde lo trajiste Mamá, pero es que ustedes quieren que yo estudie y trabaje Y yo sinceramente no quiero eso para mi vida Yo quiero disfrutar mi vida Yo soy joven Irme a la playa con mis amigos Te entiendo, hijo Pero te quiero recordar Que tú ya eres grande Tú nunca nos vas a tener juntos Algún día nos tendremos que separarnos Lo primero que tienes que hacer Es deshacerte de ella Y de dinero no te preocupes Con tal de tenerla lejos Es lo menos importante No pienso deshacerme de ella Taiz Taiz, estás ocupada Taiz Hola, ¿verdad? Hola ¿Cómo te cobras? Muy barato Para todo el placer Que voy a dar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás loco o qué? Déjame trabajar Mire, señor Al menos déjame pagarte Por el trabajo que hiciste Ya me pagaste un poco ¿O no te acuerdas? Ah, aparte tu mamá y tú Dicen que yo solo me manejo con el dinero Pero yo sí tengo dignidad Así que yo no quiero nada de ustedes Taiz, pero hiciste un trabajo ¿Trabajo? ¿Qué no te das cuenta, Wilson? Mi trabajo es acostarme con uno y con otro Por eso me pagan Y tú ni siquiera me tocaste Así que no me debes nada Mira, yo la verdad es que quiero Sacarte de este trabajo Sacarte de las calles Yo no quiero verte más aquí A ver, a ver Entiéndelo Cállate, cállate Sí, no digas tantas barbaridades Y hoy te voy a demostrar Por qué tú eres tan afortunado Acompáñame Quisiera que conozcas a mi hermana Claro Sí sé que tienes una hermana Y me gustaría conocerla Marce Marcela Pasa, Wilson Esa puerta siempre se atranca Ahí estás Taiz, hermana, al fin llegaste ¿Me compraste lo que te pedí? Mira, muñeca No me alcanzó Pero te prometo que mañana mismo Te compro esas medicinas Tenemos visita Wilson Mira, ella es mi hermana Como verás, no es igual a nosotros Pero Pero es una buena niña Bueno, yo Yo la verdad pensé que No, no, no me hagan caso Qué gusto conocerte Eres muy bonita Gracias Igualmente, un gusto en conocerte Hermana Me cae bien él Es muy guapo Un puñado así me gustaría tener Este Mira, Wilson Aquí vivimos Somos pobres, pero Somos felices Todo lo que yo gano en la calle Me lo gasto en ella En sus medicinas Doctores Tratamientos Y fisioterapias Yo sé que si hago todo lo que me dicen Muy pronto voy a caminar Con muletos Pero Seré muy feliz Y así podré ayudar a mi hermana Con todos los gastos de aquí de la casa Bueno, les preparé algo para comer Voy a servirles Espera, espera Tú cocinaste Me toca a mi servir ¿Ya? Wilson, espero que no te moleste Compartir con nosotros En esta humilde mesa No, no, no Tranquilo Gracias a ustedes por Abrirme las puertas de su hogar Y yo súper encantado De compartir con ustedes Ven Siéntate Siéntate aquí Está limpio, ¿no? Gracias Siéntate con tu casa Gracias Disculparás Pero no tenemos Más que ofrecerte Solo arroz En esta casa No nos alcanza para nada más Solo para un vasito de agua No te preocupes Y Como estás tú Vamos a comer hoy con queso Si no estuvieras pues aquí Nos tocaría comer el arroz Así puro A ver Te ciro Un trocito ¿Tú también quieres queso? A mí también yo Ya Otro trocito para ti Te dio un pequeñito para que Nos dure toda la semana este quesito Gracias Buen provecho Ahora me voy a hacer un poquito de masaje Con su permiso Con su permiso Con su permiso me retiro Adelante Wilson Tú eres muy afortunado Tienes una casa Unos padres que se preocupan por ti Y que te adoran Y sobre todo No te hace falta con vida Como nosotras Claro Gracias por Tú reconocerlo Pero La verdad es que Yo nunca Había conocido Personas que vivieran Discúlpame Por lo que te voy a decir En estas condiciones Pero te quiero preguntar algo Y Sus padres Nosotras somos huérfanas Vivíamos en un orfanato En el cual Nos maltrataban demasiado Y un día decidimos escapar Yo cargada Mi hermanita Y mi espalda Era tan solo una niña Las dos Éramos unas niñas Y a mí me dolía Me dolía demasiado Estaba muy cansada Nos expusimos a los peligros de la calle Si sabes a qué peligros Me estoy refiriendo Y yo me sacrifiqué Me sacrifiqué por ella Porque No quería que a ella Le pase nada malo Y no me arrepiento Para nada Y aquí está Y según los doctores Me dicen que si seguimos así Ella Muy pronto va a poder Andar aunque sea con muletas Gracias por reconocer De verdad que Yo tengo una Familia feliz Pero De verdad entiéndeme O sea Yo lo único que quería era Disfrutar mi vida Tú sabes que yo soy joven Yo Quería era Divertirme con mis amigos Estar en la playa Yo Yo también soy joven Wilson Pero hay jóvenes Como yo Que no podemos Hacer eso Que tenemos que trabajar O mendigar en las calles Por un plato de comida Mira Ese jugo Que tú le rechazaste A tu mamá A nosotros Nos encantaría Beberlo Todos los días Tú En vez de disfrutar Con tus padres Prefieres Prefieres estar Con tus amigos Cuando habemos Otras personas Que ni siquiera Tenemos papá A mí me encantaría Estudiar Tener un buen trabajo No dedicarme a esto Que me hace Muchísima vergüenza Pero no me queda De otra Por mi hermano Por eso Te digo a ti Tú Que puedes hacerlo Regresa con tus padres Haz que ellos Se sientan Muy orgullosos De ti Hazlo Por aquellas Personas Que no podemos Está bien Seguiré tu consejo Y Créeme que Volveré Esta vez Para seros muy felices Marce Marcela Ven Wilson Ya se está por ir Gracias Wilson Por venirnos a visitar Aquí en esta casa Espero que no sea La primera Ni la última vez Que te vuelvo a ver Eres un buen chico Como te dije Hace un momento Eres muy guapo ¿Verdad Taís? Bueno Wilson Wilson Me encantó Conocerte Ah Las cosas bien Por favor Me voy Pero La próxima vez Que regrese Va a ser Para Venirlas a sacar De este lugar Lo prometo Esa frase Yo la he escuchado Casi toda mi vida Pero está bien Aquí con mi hermanita Te vamos a estar esperando Volveré Lo prometo Hey Los letras Tranquila Hermana Estoy muy segura Que él volverá ¡Gracias!